Señoras y señores, esto es Si Alguna Vez Si alguna vez miraras que me duermo, en la silla me quede yo vencido Abrígame, tal vez yo sienta frío Y déjame dormir con mis recuerdos Si miraras quizá que al horizonte Sin motivo le lanzo una sonrisa No estoy loco Es que tal vez la brisa me susurra al oído mil reproches O si te dieras cuenta que repito Las mismas historias tantas veces No te enfades Pues necesito verte Que pones atención a lo que digo Y si notaras Que cuesta levantarme Del sillón donde paso muchas horas Ayúdame Quizá mi cuerpo añora El escuchar los ruidos de la calle Si vieras que mis ojos En su esfuerzo no logran leer lo que me pones Léemelo tú Y no me cuestiones Quizá me da vergüenza que no puedo Si advirtieras Que no escucho con certeza Tu plática Y los temas de tu tiempo No te aburras de mí Haré el intento Por entender tus labios Ten paciencia Y si no avanzo con tus labios Ten paciencia Y si no avanzo firme Con tus pasos Porque los míos se volvieron lentos Espera un poco Regálame un momento Seguro estoy que venceré el cansancio Si me pillaras Si me pillaras Que estoy hablando solo No te burles de mí No me reproches Comprende que en mis días Y en mis noches Una oración por ti A Dios imploro Si alguna vez Salieras de paseo Invítame contigo Y lo prometo No llamar la atención Seré discreto Seré discreto Y no pases vergüenzas Que no quiero Si vieras Si vieras Que en alguna tarde El llanto Asoma por mis ojos Un momento No me regañes Que tal vez el viento Me trajo algún recuerdo De mis años Si alguna vez No escuchas ningún ruido Y me llamas Sin que yo despierte No te preocupes Pues quizá la muerte Me bendijo Al permanecer dormido No te preocupes Que no quiero Señor No me presta o mi corazón No te preocupes Ok, en mi corazón Ok, entonces Ni me pote No te preocupes 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 Gracias por ver el video.